Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que se reveló del capítulo 22, número 100 de toda la serie Ephemeral, que se nos reveló como sería su imagen en el trailer y vemos un poco su diseño. Vamos a leer las hipnosis y a teorizar. Bueno, y si Ladybug y Cat Noir se enteran de sus identidades secretas para vencer a un villano, Ladybug llama a un nuevo héroe cuando todo lo que necesita era Cat Noir y su cataclismo, pero no puede llamar a este último ya que todavía no conoce su identidad secreta. El guardián celestial de Miraculous descubre que esta situación no puede continuar. Es demasiado peligroso dejar el Miraculous de Cat Noir en la naturaleza con uno extraño. Si Ladybug va a seguir siendo la guardiana debe encontrar la manera de decirle al maestro Suhan, quien es realmente Cat Noir. Alguna vez debe saber controlar antes de este ultimátum. ¿Qué hará Ladybug? Y bueno, pues se nos revela esta hipnosis, algo muy inesperado. Vemos el diseño del akumatizado, bueno, más o menos. Que es un chico, es un chico, es un joven. Es joven. Pues mucha gente ya está teorizando de que es Félix. Aunque yo no creo que sea Félix, ya que pues puede ser que él sea akumatizado en Gato Negro, Curoneco, en el siguiente capítulo. Mucha gente también ya está teorizando de que sea Luca, también por el diseño, porque se parece a Luca. Mucha gente dice que también tiene la misma pose que hacen en los artes conceptuales con Cat Noir, con ese Nec Noir, o sea, con todo lo que han sacado de Cat Noir. Vamos a leer esta siguiente teoría. Y por eso nos hablan de si este final de temporada Marinette revelará su identidad a Adrian por amor, ya que ella sabría que él es Cat Noir y así podría llevar a evitar que se marche con Lila. Bueno, puede ser. Esta teoría es de Wolves Miraculous, muchas gracias. Y también pues hemos visto que esta teoría puede ser realidad, ya que pues como nos dice la hipnosis del final de temporada, nos revelan que Marinette puede revelar su identidad por amor. Entonces esto no está nada mal. Bueno, con todas las que vamos a ver de regreso a Suhan, que lo habíamos visto por primera vez en el capítulo Furioso Fu, y pues que iba a ser el akumatizado principal, pero al final no. Y la pregunta es si también él podría ser el akumatizado en ese capítulo, que yo no creo mucho, pero puede ser. O sea, no hay que dudar tampoco, pero puede ser, puede tratar. Y pues bueno, este capítulo se ve muy potente. ¿Y cuándo es su fecha de estreno? Al principio su fecha de estreno era para noviembre de 26, o sea, nos teníamos todavía un mes, pero ahora la fecha de estreno es para este 7 de noviembre por TFOU. Y bueno, pues este capítulo se viene muy rápido y pues bueno, vamos a también analizar muchas cosas, teorizar. O sea que Suhan le está pidiendo a Marinette que se entere de quién es kakuma para decirle a él por si pasa una cosa, por si pasa algo. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar sobre cuándo se podría estrenar el capítulo, si es que lo adelantan, lo atrasan, porque eso va a suceder. Y por qué conecta este capítulo con el final de temporada, o sea, conectan. Bueno, pues este capítulo, Mundo Glove, va a pasar el día de hoy, Dearest Family, y este 24 de octubre se escena Glaciador 2. O sea que este episodio, si el 26 de octubre no hay una batalla miraculosa, lo podríamos ver ese día por Mundo Glove. O ya el 2 de noviembre por Mundo Glove, ya que Mundo Glove le encanta quitar estrenos. Y si no, pues lo vemos ya hasta el 7 de octubre, de noviembre, por TFOU en francés. Y bueno chicos, no siendo más, yo me despido, nos vemos en un próximo video. Así que, adiós.